¡Adiós mi familia! Bueno, yo le aconsejo Yo le aconsejo que quite la sala La mesa Porque nuevamente vamos a recibir con un fuerte aplauso A David Bisbal Para bailar con ritmo ¡Ave María! ¡Vámonos David! ¡Ave María! ¡Vámonos David! ¡Ave María! ¡Cómo suena! ¡Ave María! ¡No sé los días! Si me quisieras ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Cuánto serás mío! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Dime tan solo una palabra ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Vámonos David! ¡Vámonos David! ¡Vámonos David! ¡Ave María! ¡Vámonos David! ¡Ave María! 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 ¡Vámonos David! ¡Ave María! ¡Vámonos David! ¡Vámonos David! ¡Ave María! ¡Vámonos David! ¡Ave María! Tú serás mía Tú serás mía Tú serás mía